Con Consuelo Duval sintió terror, sí la pasó muy mal, pobrecita. Pobre Consuelo, porque aparte, pues no nada más es el proceso del coronavirus, sino lo que te queda después de la enfermedad. A ella, por ejemplo, me dice, me da... No sé por qué quedé tan sensible, lloro por todo. Lloro por todo, pobrecita. Vamos a ver lo que nos cuenta. Consuelo Duval, quien hace unas semanas vivió en carne propia el COVID-19, asegura que el haberse sentido entre la vida y la muerte la transformó. Esos 14 días, ese cruce de río, fueron un encuentro conmigo, con mi alma, con lo que he hecho hasta ahora en mis 52 años, con mis hijos, que si les faltara, que pues ni modo, todos estamos en riesgo. Entonces me sacudió tremendamente el alma, el corazón, la mente. Y sí, soy una Consuelo antes de y otra después de. El pánico se apoderó de Consuelo. Para la actriz, el coronavirus era sinónimo de muerte. Desde que empezó la pandemia, de alguna forma mis hijos me espantaban, ¿no? Era de, ma, tú estás en riesgo. Entonces, yo te tengo que cuidar. No sabía si pegarles o abrazarlos. Pero me sentí, o sea, sentí esa enfermedad como muy peligrosa y la ligué mentalmente con la muerte. Entonces le tenía terror, tanto como el que le tengo la muerte. Para la comediante, lo más difícil durante su aislamiento fue no poder estar cerca de sus hijos. Me sentí en riesgo de muerte. Es como si te pusieran una nube en la cabeza que no sabes si trae una tormenta, si trae rayos, si va a salir el arco iris. O sea, estás como muy espantada de lo que pueda pasar. Para hoy, Jonathan Barajas.